Un día Ernesto llega y la madre le dice a Ernestito y el guardapolvo No mamá, se lo regalé a un chico ¿Cómo se lo regalaste a un chico? Sí, porque era un chico que la maestra le había dicho que si mañana no venía con guardapolvo no lo dejaba entrar Entonces yo le regalé mi guardapolvo, la forma de ser y ese era Ernesto Guevara